Amigos de Fibastar.com Nuevo video en el canal y arrancamos opciones con Arabia Saudita Tenemos Abba Club y Al Al Dala Como saben estamos viendo kits, luego vamos a ver caras Seguramente vamos a subir los estadios nuevos Así que suscríbanse al canal, estén atentos Local y visitante para ambos clubes Al Ali y Al Faisali Local y visitante Local y visitante Pasamos de Alfa T Y Alfa Ya Local y visitante Local y visitante Local y visitante Pasamos ahora al Hasem y Al Gilal Local y visitante, me vean que lindas estas De las camisetas que pegaron Linda camiseta que pegó Al Gilal, lindas camisetas que pegó el Al Gilal Con los parches ahí de campeón seguramente ahí en el costadito Muy lindas camisetas del Al Gilal Esta temporada Al Itihad y Al Nazar Dos equipos también importantes Del fútbol asiático Local y visitante Y Al Nazar local y visitante Al Raed y Al Shabab Al Raed local y visitante Al Shabab Local y visitante Al Tawong y Al Gueda Local y visitante Al Tawong siempre tienen lindas camisetas Esta temporada no es la excepción Esta amarilla no, esta media psicodélica Local y visitante y Al Gueda Y Damak Fútbol Club Y Etihad Para cerrar La Liga De Arabia Saudita La Saudi Arabia Local y visitante Y en la camiseta esta La roja Local y visitante Yaco Después una camiseta genérica Señores Liga Camisetas De la Liga De Arabia Saudita Hasta acá llegamos señores No se olviden de hacer un like Compartir con suscríbete Y suscribirse al canal Estamos teniendo mucho más material De FIFA Paint en el canal Chau Chau